Música Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí señores en una partida en Classificatory Baby Y bueno, no creo que no se entendió lo que dije Pero bueno, ahí lo dejamos Y bueno señores, esta partida la estoy comentando por encima Ya saben, grabé el gameplay y luego estoy comentando Porque esta partida quedó bastante bien La jugamos en escuadra Que luego les explico quienes son estos men que están aquí jugando conmigo Y bueno, acá intenté matar a este men a puños Pero me di cuenta que había un arma ahí Y él se fue a cogerla Entonces yo lo que hice fue Buscar un arma para intentar matarlo también Y ahí estaba el men Ese compas se quedó ahí parado No sé que hacía la verdad, no sé que hacía Pero nada, a ver Recuerdo que aquí, uy mira Ahí tumban a mi compañero Sí, 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 mira lo mataron Ok, ahí yo bajé este Y miren la cantidad de gente que había ahí encima señores Tremenda ahí, tremenda Y recuerdo que les dije Les dije no caigamos en Vivas Acti Porque cae bastante gente Y me dijeron no, no, no vamos allá Porque nosotros somos bien vergas Y nada, y nada Aquí estamos señores aguantando Bueno señores, les presento a las personas con las cuales estoy jugando Estoy jugando con Squad Que es un compa Se llama Avi Su habilidad especial es robarse todo A ver, a ver Señores Atento con esa jugada Atento Miren, miren ese men A puño Se la está rifando a puño Miren Miren ¿Vieron? A puño Hijo de su... A puño señores Ese es ese men Ese se llama Dione 500 Señores Su habilidad especial es Ser un pro Realmente 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 De la escuadra Es el más pro Dione 500 Y el otro compañero Es Avi Que en Free se llama Squad Su habilidad especial A ver Ahí matamos a... Miren, miren Ahí chocaron a Dione Que de hecho Siempre lo chocan El cabrón ese Siempre lo chocan Pero igual A ello intento Asustar al men Para que no lo atropelle Y lo remate Y sí, lo logré Lo logré Y lo maté Pues aquí les presento Una aplicación Para ganar Diamantes gratis Papos Ya saben El link en la descripción A esta página Te dirá Toda la información Que necesitas saber Para empezar A ganar Diamantes Gratis Ok Aquí Me estaba Estaba yo jodiendolo Un poquito señores Ya saben Si tú no jodes A tu escuadra O si tu escuadra No te joden a ti No son una buena escuadra Así que déjame Decírtelo Y nada Aquí estaba yo jodiendolo Un poquito Para que se asustara Y pensara Que lo iba a dejar morir Pero no señores Yo sería incapaz Yo sería incapaz De dejar morir A un compañero Y nada Como les decía Que nunca me dejaron Terminar Dione 500 Su habilidad especial Es siempre Ser chocado Por autos O sea Casi siempre Lo chocan Y ser pro El tipo En si Es pro Y luego Tenemos a Abby Que su habilidad Especial O sea Cuando digo Abby Me refiero a Squad Que no sé Por qué se puso Ese puto nombre En el juego Pero igual Su habilidad Especial Es robarse Todo el loot O sea Si lo agregan Señores No jueguen con él Se los advierto Porque el tipo Se lleva todo El puto loot Y Y eso jode Realmente Y al que mataron Jeffrey Flow Jeffrey Flow Que de hecho Ya he subido Un video con él Hace tiempo Ya Aguanten Déjenme tomar Un poquito de agua Ok Bien No sé Si se escuchó Pero está Mascando Y bueno También tenemos Al men Que mataron Jeffrey Flow Su habilidad Especial Es Emputarse Ya saben El compa Que el típico Que siempre se emputa Ese es Jeffrey Flow Que de hecho Lo mataron El tipo Es un pro También De hecho Todos somos pros Señores Por eso Es que estamos En heroicos Esta partida Señores Está bastante Buena Y la verdad Casi no la subo Porque la comenté En vivo Esta partida Y se me dañó El audio Entonces Casi no la subo Pero la partida La revisé bien Y la verdad Que está Bien buena Entonces Lo que hice Fue comentarla Por encima Para que Para que vean Esta partida Señores Este Creo que Esta es La primera Vez Que juego En escuadra En todo Lo que llevo En el canal Señores Nunca Ajá Si 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 Nunca He subido Un video En escuadra Entonces Este es el primero Y se merece un like Y se merece un like ¿Verdad? Bueno Se acerca Lo interesante De esta partida En este punto Como pueden ver Ya quedaban Once jugadores Y la zona Estaba un poquito Grande Para serles sinceros ¿Verdad? Parece que O sea Parece que Esta partida No fue nada Campeada Como habitualmente Suelen ser Las partidas Que últimamente Campean Demasiado Realmente Realmente Muchísimo Pero entiendo Entiendo Que no quieren Perder puntos Y por eso Campean Pero nada Esta partida No fue así Esta partida Fue todo lo contrario La zona Ya estaba Un poquito Grandecita Y quedaba Poca gente Porque se Estaban quebrando O sea Se estaban dando Duro Durísimo Para ser Más preciso En este punto De la partida Yo estaba Bastante nervioso Porque bajaron A Dioni Entonces yo Curándolo Había un men Arriba Arrojando Granadas Y aparte Miren El teléfono Se me agotó La batería Y había Estábamos Totalmente Rodeados Gente arriba Gente al lado Gente al otro lado Y gente abajo O sea Estábamos Jodidísimos Y Cuando me rompió La parte de hielo Lo primero que dije Fue puta madre O sea Eso fue lo que dije Y Ahí bajé a ese Pero Si se fijan Había Un millón de gente Detrás Y ahí remataron A Dioni Que prácticamente Murió En mis manos Fue sad Si Lo admito Fue sad Pero nada Este Aquí venía El compañero Avi A mi rescate Miren Ese iba Allá Creo que lo Llegué a matar ¿Verdad? O no No, no No pude Pero Me tiré a rushar Ya saben Ya saben La típica rushar Y estaba Ahí Avi Rifándosela Creo que Estaba matando A todos Y si Ahí Bajó O mató Uno con granadas No me fijé Muy bien Y ahí estaba El main Lo remato Ese que está En el piso Y Ese lo dejé Súper tocado Con cuidado Voy a matarlo Antes de que Avi Me robe La kill Porque ese Main También roba Muchas kills Ok No, no, no Ok Aquí me salió Este De espaldas Y Les reventé La cabeza Bastante bien Señores En este punto Yo tenía Los nervios De puta madre Realmente Estaba casi Cagando Digo Casi Desmayándome Y nada Estaba aquí Luteando Botiquines Saben la típica Lutear botiquines Para luego Moverme a zona Quedábamos Yo Y Avi Jeffrey Y Dioni Estaban eliminados En ese momento Yo sentí El verdadero terror Porque habían Tres men ahí O sea Éramos dos Contra tres Y se veían Bastante buenos Porque iban Así Saben Como coordinados Pero nada Empezamos a disparar Hacia lo loco Yo tenía un silenciador Y estábamos ahí Y Sí, sí, sí Ahí maté uno Señores Y quedaban dos La cosa ya estaba Equilibrada ¿Verdad? Dos contra dos Y el main El main Decide subir Y yo no joda ¿Qué está haciendo este cabrón? ¿Por qué quiere subir? Pero nada Luego pensé Y dije Sí, sí, sí Es mejor subir Así que lo acompañé Pero ojo Siempre mirando Hacia debajo Para que no te vayan a matar De un headshot Inesperado Y estamos ahí Los main Estaban detrás del airdrop Y yo lo que hice fue Venir para acá encima A ver si lo puedo ver Pero no El main está A ver Ahí se asomó Creo que lo bajo ¿Verdad? Sí, sí Lo bajo Bajaron a squad También Lo bajaron Voy Y le hago Un poquito de burla Porque ya saben Es la típica Es la típica Señores Sí O sea Si a ti no te hacen burla En tu escuadra Créeme que no es una buena escuadra Y ya no juegas con ellos Nada Mentira Pero nada Aquí decidí curarlo Porque realmente No, no, no Seguía jodiendo Seguía jodiendo Sí, sí, sí Pero pasó algo Ajá Cuando vi ese papazo Dije No joda Ya tengo que curarlo Porque qué tal que el main Venga Y me dé un papazo Aquí estábamos Bien a los hostines Y empezamos A pedir lo que es La partida A sartén Pero nada No aceptaron Entonces plomo Plomo Y plomo Ese men está jodidísimo Ahí lo tumbé Y creo que Abby mata El que queda Creo O yo Sí, lo mató él Y así Coronamos Esta partida Señores Bastante buena La partida La verdad Casi Casi la descarto Pero me gustó mucho Porque Me encontré La roca No campeaba Sí, porque siempre Acostumbran a campear Y en esta partida No campearon casi nada Y me gustó Me gustó Tuvimos nueve muertes Dione tuvo dos muertes Squad O Abby Tuvo tres muertes Y Jeffrey Flow Tuvo cero muertes Porque el main El main murió de primero Pero él tiene un buen potencial Él tiene un buen potencial O sea El potencial De Jeffrey Flow Es El lanzapapas Realmente Se hace unas jugadas Épicas Con el lanzapapas Y nada No pudieron ver Su potencial Pero el main Es bastante bueno Así que Like Si quieren ver Una partida En escuadra Y que ellos Estén hablando También Para que vean Cómo jugamos Cómo manqueamos Verdad Y nada Señores Eso fue todo Yo espero que te haya gustado Esta partida Más bien Si Si Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Deja tu like Y suscríbete Si eres nuevo ¿Por qué ¿Por qué coño Aún no estás suscrito? Explícame Dímelo a la cara Ok Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau